Un computador furtado en el edificio ubicado en la carrera novena con calle 19 de San Gil. Los sujetos que cometieron este hurto abrieron dos de los cuatro apartamentos que tiene el edificio para cometer el hecho delictivo en uno de ellos solamente. Los propietarios del inmueble, al igual que los vecinos, afirman que escucharon ruidos, pero no se percataron de la situación. Entrevistándonos con los vecinos del mismo sitio, ahí en los apartamentos, son cuatro apartamentos, en dos de ellos en el momento al parecer que se llevaron el computador, pues habían dos residentes en cada uno de estos apartamentos. Ellos sintieron los ruidos que estaban dañando una puerta, pero sin embargo pues no le pusieron cuidado y resulta que le estaban dañando, era para mirar que podían robar. Afortunadamente lo que alcanzaban a hallarse fue solo un computador. La Policía Nacional recomienda extremar las medidas de seguridad en todos los sectores de San Gil, no dejar las puertas de los edificios abiertas, recomendar la vivienda a los vecinos cuando vayan a viajar y mantener activos los frentes de seguridad en la zona. Con una constante comunicación con las autoridades. Parece que eso fue temprano, pero la profesora pues llegó hasta el mediodía, sobre la una de la tarde cuando ya pues es difícil. Aquí tiene buena seguridad el edificio, pero alguien del mismo apartamento, podemos decir porque no dañaron la puerta o la chapa de la entrada principal, sino que alguien de pronto tal vez, o dejó la puerta abierta a alguno de los residentes de los apartamentos, o alguien le abrió desde otro apartamento, porque se puede abrir la puerta principal desde cualquier apartamento. Por su parte la Policía Nacional continuará con las campañas preventivas durante esta temporada vacacional para evitar que se presenten hurtos a residencias en el municipio.